Vamos ahora a la Liga Belvillense. Tenemos que hacer un informe. El Club Defensores de San Antonio y Litín, como jugó el domingo por el Provincial, la fecha que había comenzado el día domingo la va a estar diputando el día miércoles. Así que, aparte de este partido, va a salir la semana que viene por el TCR. Los invitamos desde acá del canal, ¿no es cierto?, a presenciar defensores, el que le guste el fútbol, defensores de San Antonio y Litín, haciendo las veces de local, va a estar recibiendo al Atlético de Leone, descendido de la categoría mayor, van a estar jugando este miércoles en San Antonio y Litín. Ocho de la noche y diez de la noche son los partidos programados para esta fecha. Con este encuentro, se va a dar por completada la fecha número uno de la Liga Belvillense, que quiero hacer una aclaración, va a llevar el nombre, va a llevar el nombre, el campeonato del 40 aniversario del Club Defensores de San Antonio de Litín.